Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de San Buenaventura Obispo y Doctor de la Iglesia Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Igno Languidece, Señor, la luz del día Que alumbra la tarea de los hombres Mantén, Señor, mi lámpara encendida Claridad de mis días y mis noches Confío en Ti, Señor, al cazar mío Me guíen en la noche Tus estrellas Alejas con su luz mis enemigos Yo sé que mientras duermo no me dejas Dichosos los que viven en Tu casa Gozando de Tu amor ya para siempre Dichosos los que llevan la esperanza De llegar a Tu casa para verte Que sea de Tu día luz y prenda Este día en el trabajo ya vivido Recibe amablemente mi tarea Protégeme en la noche del camino Acoge, Padre nuestro, la alabanza De nuestro sacrificio vespertino Que todo de Tu amor es don y gracia En el Hijo, Señor, y el Santo Espíritu Amén Salmo 122 Antífona Nuestros ojos están fijos en el Señor Esperando su misericordia A Ti levanto mis ojos A Ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos Fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de la esclava Fijos en las manos de su Señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia Misericordia, Señor, misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada Del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestros ojos están fijos en el Señor Esperando su misericordia Salmo 123 Antífona Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello Las aguas espumantes Bendito el Señor Que no nos entregó como presa a sus dientes Hemos salvado la vida como un pájaro De la trampa del cazador La trampa se rompió Y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Cántico de Efesios Dios nos ha destinado En la persona de Cristo A ser sus hijos Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegara el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios nos ha destinado En la persona de Cristo A ser sus hijos Lectura breve Santiago capítulo 4 No hablen mal unos de otros hermanos El que habla mal de un hermano O juzga a un hermano Habla mal de la ley Y juzga a la ley Y si juzgas a la ley No eres cumplidor de la ley Sino su juez Uno es el legislador y juez El que puedes salvar o perder Pero tú ¿Quién eres para juzgar al prójimo? Responsorio breve Sáname porque he pecado contra ti Sáname porque he pecado contra ti Yo dije Señor Ten misericordia Porque he pecado contra ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sáname porque he pecado contra ti Cántico evangélico Antífona Proclama mi alma la grandeza del Señor Porque Dios ha mirado mi humillación Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Porque Dios ha mirado mi humillación Preces Cristo quiere que todos los hombres Alcancen la salvación Digámosle pues confiadamente Atrae Señor a todos hacia ti Te bendecimos Señor Porque nos has redimido Con tu preciosa sangre De la esclavitud del pecado Haz que participemos En la gloriosa libertad De los hijos de Dios Atrae Señor a todos hacia ti Ayuda con tu gracia a nuestros obispos Y a todos los obispos de la iglesia Para que con gozo y fervor Sirvan a tu pueblo Atrae Señor a todos hacia ti Que todos los que consagran su vida A la investigación de la verdad Logren encontrarla Y que habiéndola encontrado Se esfuercen por difundirla Entre sus hermanos Atrae Señor a todos hacia ti Atiende Señor a los huérfanos A las viudas Y a los que viven abandonados Ayúdalos en sus necesidades Para que experimenten tu solicitud Hacia ellos Atrae Señor a todos hacia ti Acoge a nuestros hermanos difuntos En la ciudad santa De la Jerusalén celestial Allí donde tú Con el Padre y el Espíritu Santo Serás todo en todos Atrae Señor a todos hacia ti Adoctrinados por el mismo Señor Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso Al celebrar hoy la festividad Del Obispo San Buenaventura Te pedimos nos concedas Saber aprovechar sus preclaras enseñanzas E imitar su ardiente amor hacia ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Amén